El mes de abril deja cifras esperanzadoras del paro en la región de Murcia. Por segundo mes consecutivo aumenta el empleo. Son 2.629 menos las personas sin trabajo. Un descenso de un 2,16% respecto al mes de marzo. Aunque el descenso se ha concentrado en términos absolutos en el municipio de Murcia. Lo que sitúa la cifra total de personas desempleadas en 118.844. La caída del paro en la región de Murcia duplica la media nacional. Un descenso que se ha producido tanto en hombre como en mujeres y en todos los sectores. Sobre todo en la agricultura y en la hostelería. Pero también en otras actividades como el comercio minorista, la industria de la alimentación, la construcción. Lo que ha situado a la región de Murcia en muy buena posición. La región de Murcia sea la segunda comunidad que más empleo creó este mes. Y la tercera comunidad que más empleo generó respecto al año 2020. Desde el inicio de la pandemia los ERTE han afectado a más de 106.000 personas de nuestra comunidad. Y el porcentaje total de resolución que hemos realizado este gobierno regional con la dirección del SEF hemos resuelto en 98% de sus expedientes de ERTE. El número de contratos registrados en las oficinas de empleo se incrementa más de un 6% con respecto a marzo. Desde la Consejería del Ramo insisten en que son datos relativamente optimistas. Porque esto significa que la actividad económica continúa y se sigue creando empleo.